de ligas con cincinnati otra vez la velocidad le va corto va el segundo es el jardín derecho vamos a ver si va a haber jugado viene bajando eras pierde la pelota se le pierde la bola entre el sol tal vez el tiro la intermedia mira lo pusieron disparo de bravo recta por fuera una granada peligroso el batazo que está picando de que favela tira el plato y esto el hombre en el juego a dos línea de gamboa la pelota está picando en terreno bueno viene mendoza vuela choice para el plato lanza ahora más fuerte batazo a jardín izquierdo sólido el contacto de osorio la bola va para atrás para atrás para atrás allá van a pelota con las bases llenas el batazo de osorio dar a joan uriña el batazo difícil por ella se tira algo de tiburillo imposible la pelota hacia el jardín de la izquierda y el imparable de oreña está llegando a la hora cero la hora importante con el madero línea al jardín central y derecho esto también puede traer carrera le dan luz verde al plato al pescado van a frenar en la antesala es un mal tiro se desvía luis jiménez pierde la esfera y que es tarde vamos